El candidato a la alcaldía del municipio de Dos Quebradas, Diego Ramos, habló de cómo avanza su campaña, además de la aceptación que ha tenido por parte de los biquebradenses, aceptación que ha evidenciado a través de los recorridos en el municipio industrial. Avanza muy bien trabajando, a lo menos tenemos, como se dice, la oportunidad de compartir todos los días con nuestras comunidades en general, desde nuestro amigo campesino hasta el joven de la ciudad. O sea, estamos visitando nuestros adultos mayores, la acción comunal, todas esas personas, hablando hasta con el habitante de calle. Entonces, todo esto son oportunidades que tenemos de avanzar en nuestro programa de gobierno para el próximo cuatreño, 2020-2023. El candidato a la alcaldía también se pronunció frente a los habitantes de calle, en donde, según información por parte de la Secretaría de Gobierno, el municipio cuenta con más de 400 personas sin techo. Yo anteriormente, en la administración pasada, 2012-2015, nunca estuve de acuerdo con los centros de rehabilitación. Ahora nos la tendremos que jugar con esa parte. Uno de los predios que tiene el municipio, pues vamos a condicionarlo con todos sus profesionales para darles la oportunidad a esos jóvenes que están, que los heredamos, no son de Osquebrada, son de Bogotá, son de Ibagué, son de Armenia, son de Cartago, pero que tenemos que tener también en cuenta que ellos son personas que cayeron en una enfermedad y les vamos a dar una oportunidad. Los que no se sometan también a nuestras reglas, pues nos da mucha pena, los tenemos que encachacar, les tenemos que dar alimento y les conseguimos el pasaje y se regresen a su ciudad de origen. Diego Ramos hace un llamado de atención a la comunidad, ya que hace falta conciencia ciudadana con respecto a las basuras. Tenemos que hacerle un llamado a todas sus gentes, y es que tengamos cultura ciudadana con nuestro municipio, porque si le entregamos la bolsa de basura o la caneca de basura a esa persona de habitante de calle, pues es lo que hace es regarla en un sitio donde pueda escoger lo que le sirve. También toda esa parte de los inservibles, el colchón, la mesa, que va a parar finalmente a donde, a la quebrada, donde tenemos cantidad, toneladas y toneladas, porque todas están contaminadas. Entonces en ese orden queremos darnos ese espacio con ellos, que ellos vuelvan a ser personas que les sirvan a la sociedad.